Estamos de regreso para hablar de deportes con nuestro columnista Ezequiel Martino, a quien le damos la bienvenida Ezequiel. ¿Cómo le va? ¿Qué tal José? ¿Cómo le va? Bueno, arrancamos en el día de hoy. Esta semana ha pasado y ha habido mucho fútbol. ¿Sigue jugando bien Estudiantes de la Plata y sigue ganando y sigue siendo líder del campeonato? Sí. Sigue jugando bien con nada porque es un equipo compacto que, lo dijimos la semana pasada, gana por un gol de diferencia, por dos gols de diferencia. No es un equipo vistoso, pero sí es un equipo metedor. Pero gana. Azcacíbar es una de las figuras del fútbol argentino. Azcacíbar seguramente en las próximas convocatorias de Bausa va a estar jugando para la selección nacional. Debería, debería. Una selección nacional que dentro de 10 días se va a estar enfrentando a Brasil de visitante y a Colombia de local. Una selección argentina que está muy complicada porque está quinta en la posición de las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018. Así que esperemos que el fútbol argentino siga entregando a estos jugadores como Azcacíbar y que la selección argentina pueda clasificar porque está en una zona muy compleja. ¿Ya está definido que va a jugar Belushi, Acuña? ¿Esto ya está definido? Porque había habido una lista. Haga... Ya desaznar la lista. Desaznarnos y haga buen periodismo deportivo. Bien. La problemática de esta selección argentina es que muchos de los jugadores se están lesionando durante el torneo. Claro. Belushi no. Belushi no está lesionado. Está jugando la Copa Sudamericana para San Lorenzo y está jugando el torneo local de Titulet. Es un convocado, es una fija de este equipo de Bausa. Acuña, el jugador de Racing, que la venía rompiendo hasta hace un par de partidos, le hizo el gol a Estudiantes de la Plata, también es convocado. La lista ya está. Ya está confirmada la lista. La lista que dio Bausa es la lista que va a jugar contra Brasil. Pero esto amerita que pueda haber algún cambio según las lesiones. Porque ayer a River... Perdón, mejor dicho, esta semana pasada... Lo que pasa es que usted ve mucho fútbol. Sí, lo veo fútbol hasta todo el día. En mi casa es 10 pientas, es Sport. Pago el cable solamente para eso. Sí, bueno, este canal no lo mira, evidentemente. No. No mira este programa. Me voy a enganchar en cualquier momento al cable, porque estoy pagando mucha plata por solamente esos dos canales. ¿Qué estaba diciendo? Que la lista de los jugadores va a ir cambiando según las lesiones de estos jugadores. Claro. A River el domingo se lesionaron tres jugadores. Está bien, uno era de otro país, no importa. Pero el equipo argentino es tan riguroso y tan afilado que quedan jugadores en el camino. El otro día lo escuché a Guanchope Ávila, que ahora juega en Cruzeiro en Brasil, y dijo que para su fútbol, para su juego, cómo se juega en Brasil lo beneficia porque es menos ríspido. Es decir, es menos trabado. Es más jugable. No hay tanto físico que a meter, es decir, el fútbol es más divertido de alguna manera. La diferencia es que se pega menos, pero cuando se pega, se pega. Se pega. Y bueno, Guanchope Ávila es figura del Cruzeiro, igual que Prato figura del Atlético Mineiro. Estamos esperando que lo convoquen a Guanchope, entonces. ¿Qué va a estar esperando Bausa? Sí, sí, sí. Porque está bien. Higuaín hace goles en Italia, lo que todo el mundo me va a estar diciendo detrás de pantalla. En Italia, Icardi, que se robó uno increíble también el fin de semana pasado. Icardi habitualmente roba. Sí, Icardea. Lo deberían de poner en el diccionario ya, ¿no? Sí, la realidad que a mí me española me parece que estas próximas y futuras reediciones va a tener que poner Icardiar. Icardiar. Engañar al amigo. Bueno, bueno, déjelo ahí, déjelo ahí. Cortamos del tema fútbol. Esta semana que pasó, arrancó el campeonato bonaerense de triatlón, si lo digo así. Tenemos una entrevista que hicimos con un deportista de la zona. Entre los primeros tres, Cristian Burgos de Quilmes, el tercero, Rodrigo Memo de Berazategui, que con él hablamos. La carrera se realizó en Junín y fue un triatlón olímpico que consta de 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo sin drafting y 10 kilómetros de pedestrismo finales. Me fue muy bien, superó mis expectativas, me sentí bien en el agua, muy fuerte en el ciclismo, que creo que de las tres fue la mejor disciplina que desarrollé en el día, y cómodo en el trote. Entonces, pude finalizar en la tercera colocación de la clasificación general. La organización, la verdad que estuvo 10 puntos, nos atendieron excelente. Y después lo que fue el nivel, me pareció que el nivel fue bueno, acorde a lo que nos tienen acostumbrados las fechas del campeonato bonaerense de triatlón. Yo creo que el resultado es totalmente circunstancial, porque ese día vos por ahí te sentiste bien, el otro no se sintió tan bien, o no vinieron otros corredores. Entonces, es una circunstancia, pero estoy conforme con lo que es mi rendimiento. Y los objetivos principales de la temporada son, en enero, otro triatlón de media distancia, que es en Pucón, y en marzo, el de Buenos Aires. Y la idea es cerrar la temporada, que el objetivo principal es correr el Ironman de Florianópolis. La idea es correr en medias distancias para ir familiarizándose con lo que es la larga distancia. Se corre a otra intensidad, a otros ritmos de carrera, que no tendría mucho sentido hacer una temporada corriendo distancias muy cortas, si después vamos a afrontar una competencia de tantas horas y que se corre a una intensidad totalmente distinta. Y va a ser mi debut en la distancia de Ironman, después de, no sé, ya 6, 7 años que vengo entrenando seriamente en lo que es triatlón. Un poco ansioso y nervioso porque desconozco totalmente la distancia. No solo de esto tendremos en nuestro programa y además también quedate prendido con Conexión Sur porque en próximas ediciones vamos a estar y a comenzar a hablar acerca de una carrera que se viene en Gualeguaychú. Atención. Hablando de Gualeguaychú. Atención. Hablando de Gualeguaychú. ¿Qué va a decir? No, yo estuve incursionando en lo que es correr un poquito, corrí 10 kilómetros hace un tiempo largo. Tenemos otro compañero que está andando en bicicleta. En cualquier momento se... Que no nos sorprenda que en cualquier momento mete un torneo, mete algo de eso, ¿eh? Treadnó, bicicleta... O si no, Conexión Sur en tripleta. Ojo, ¿eh? Uno nada, el otro anda en bicicleta y el otro corre. El otro corre. Ojo, ¿eh? Tendrían que conseguir el nadador. Seguramente corra esta carrera que le voy a nombrar ahora. Bueno, entonces te decía, en Gualeguaychú, dentro de poquito te vamos a dar toda la información porque Conexión Sur va a estar presente en el lugar donde se va a hacer este triatlón de Gualeguaychú. Atención con esto, ya te lo dijimos. Ahora sí, va a haber una carrera a pie. Importante, atlética. 10 kilómetros, ¿quién lo organiza? ¿Por qué lo organizan? Hay gente que ya reservó lugares para Gualeguaychú, pero para las termas. Ah, bueno. Sí, este 6 de noviembre a partir de las 9 horas se va a estar disputando los 10K. 6 de noviembre, domingo. Domingo, 6 de noviembre. Veracorre se llama. ¿Por qué Veracorre? Porque es la carrera del club de la Asociación Deportiva Berazategui. Son los 10K del ADB que se hace por primera vez en la historia. O sea que, además de Lanús, River Plate, Racing que tiene los 5K, Boca Juniors, Racing Cueva de Yaneda, ahora se suma la Asociación Deportiva Berazategui y Quilmes me enteré también. También, Quilmes también en la misma fecha, este fin de semana va a estar corriendo los 5K de Quilmes. Ah, bueno, Berazategui no quiso hacer menos y le puso 10. Le puso 10 Berazategui. Quilmes creo que está entre 5 y 10, me parece que era 5. Bueno, no importa, no importa. Por primera vez en la historia, porque Quilmes ya la venía haciendo. Berazategui es 10K, este 6 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, en el Estado de Normalía, Avenida Fangio y Calle 16, se va a estar dando la largada. Hay carrera para niños también. Bueno, y hay detalle, y ese detalle lo ofrecen los organizadores, escuchá. Así que nosotros, bueno, estamos muy bien y estamos con una expectativa de tener una carrera interesante que creemos que va a ser la primera y que se va a hacer todos los años y que vamos a ir incrementando la cantidad de participantes año tras año. Esta carrera es para todos, la para la familia, la aspiración es que el club pueda abrirse, pueda diversificar sus actividades deportivas. Y empecemos con lo más simple, que es correr, que es correr por adentro del club. Ya está todo encaminado, está la inscripción abierta online, que hay gente anotada, tanto en los 10 kilómetros como en los 3, en el Running Kit. Siguen abiertas las inscripciones en todos los centros, que figura en el Facebook y en la página. Acá en el club estamos anotando de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde también. Acá en la Secretaría del Club tienen planillas para los socios. Los socios tienen beneficio, que pagan 150 pesos, único valor, presentando el carnet acá mismo, y ese día tienen la medalla, la remera, más todos los servicios que se brindan en la carrera. Después tenemos 8 centros más acá en Zona Sur, que figuran Quilmes, Berazategui, vamos a estar anotando seguramente este fin de semana en la Plaza San Martín. Vamos a alargar en la puerta del club y la llegada va a ser en la cancha auxiliar atrás de la cancha oficial, ¿no es cierto? La idea es, bueno, invitarlos a todos, a la familia, que tienen los 3 kilómetros para hacer, que pueden hacer caminando, trotando, junto con los chicos, y los esperamos a todos. Inclusive vamos a hacer el Running Kit, la carrera de los nenes, también van a tener remerita, medalla, bueno, todos los servicios que tienen que tener en un evento de esta magnitud, ¿no es cierto? Justo este año con la ADB, que tenemos la institución, que podemos mostrar, y la verdad que este año el vecino de Berazategui se tiene que arrimar. Bueno, estás invitado este fin de semana para correr los 10 kilómetros de la Asociación Deportiva Berazategui, que va a pasar por el estadio, que va a pasar por el centro de la ciudad de Berazategui, que va a pasar por el mini golf. Realmente una carrera que no te podés perder si sos hincha, si es socio de la Asociación Deportiva Berazategui. Usted que tiene tantos amigos en esa ciudad, seguramente no se la van a poder perder. Si estuvimos hablando con la gente de la organización, seguramente hasta el mismo día de la carrera se puedan escribir los correos. Bueno, usted también seguramente va a estar en la inscripción, porque ya estuvo entrenando hace un par de semanas atrás un 10K, así que ahora puede repetir. Vamos a ver. Bueno, Ezequiel, gracias. Un placer. Ya acercándonos a lo que serán las eliminatorias, estaremos dentro de poquito nada más hablando acerca de este tema. Vos te quedás en esta misma pantalla porque Conexión Sur termina por el día de hoy y estamos con vos dentro de poquito, como siempre, ofreciéndote la mejor información del conurbano Bonaerense Sur. Que la hayas pasado bien, nos encontramos en cualquier momento.